... Hola. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. Bueno, tenés tu minuto para nominar y para darme los motivos. Bueno, primero Pepa, motivo, bueno, un par de cositas que por ahí a mí no me gustan mucho, las actitudes, y Loreley, la verdad no tengo motivo así, un bien fundamento, pero como la vez pasada, ¿cómo puedo decir? O sea, denunciando con mi compañera por el complot y todo, por ahí son dos personas por ahí que no, no se ve que se lleven, vayan a llevar muchos votos, así que, por eso. Bien, vamos a hacer un repaso y te pido por favor nombres sin sobrenombres. Uy, perdón, sí. En primer lugar... Martín Pé, en segundo lugar, Loreley. Muchas gracias, Ale. Bueno, hasta luego. ¡Soy la reina de la moja! ¡Ahora! ¡Gucho! 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 ¿Eh? A ver, por ahí estoy confundido yo y pido disculpas. Me pareció haber escuchado estos nombres, pero en otro orden. Me pareció que eran Loreley y Pepa, pero por ahí estoy equivocado. Vamos a hacer una cosa. ¿Podemos volver a poner el momento que hacían el acuerdo? Porque me parece que fue al revés. Tire, por favor, a ver. Bueno, es lo mismo que hablamos el otro día. Bueno, ellas dos. Primero Pepa. Primero Loreley, que es el 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 Loreley. Me da igual. Pero me lo logré. Este Loreley me cortó la... A mí me está ya, a esta altura me da igual. A vos lo hagas así, porque yo mucho. Primero Loreley, igual. Bueno, listo, como vos quieras, todo esto. Yo lo sigo, yo lo sigo. Es lo que te quiero. Bueno, acabás de ver esto. A ver. Lo que quedó de acuerdo al acuerdo, de acuerdo a lo que vimos, era Loreley y Pepa. Ahora, quiero decir algo. Él votó teóricamente al revés del acuerdo, pero ahora va a entrar Pamela. Si Pamela vota exactamente igual que Alejandro, o sea, Pepa primero y Loreley primero, ese es el acuerdo. Pero tiene que ser así, Pepa y Loreley. Si vota al revés, se le anulan los votos. Atención, vos y yo entendimos Loreley y Pepa. Votó al revés a Alejandro. Ahora, puede ser que en algún momento se nos haya escapado y han decidido cambiar los votos. Por ahí fue ahora, y no lo vimos. Por lo tanto, ahora es importante la entrada de Pamela. Tiene que votar, escuchá bien, a Pepa y a Loreley en ese orden. Si no lo hacen, se anulan los votos. Rápido, Pamela entra al confesionario. ¿En serio? Atención, por favor, Pamela. Al confesionario, muchas gracias. Cara de pez. Bueno, ¿me puede saltar? Sí, obvio. Hola, Pamela, buenas noches. Entonces, bueno, tenés tu minuto para hacer las nominaciones y para darme los motivos de las mismas. Ok, primero le quiero mandar a mi ser cordobés, que lo quiero mucho. A mi hijo, te amo, hijo, a toda mi familia. Pamela, por favor. Oh, yo sé, pero bueno. Bueno, si se puede decir. Los motivos son, por el cual, bueno, tengo conflicto con Ale y no coordinamos bien, pero caemos que eran los que menos, que quizás tengan votos. El primero es para Martín Pepa y el segundo para Loreley. Entonces, repasemos. ¿Primer lugar? Martín Pepa. ¿Segundo lugar? Loreley, en serio, que no es porque tenga algo contra ellos, es porque no coordinábamos bien y eran los que menos tenían votos. Creemos que vamos a tener menos votos. Muchas gracias, Pamela. Le mando empezar a la ñeca. Amo todo el mundo. ¿A Juan Pablo? ¿A Juan Pablo? Juan Pablo, espérame. Guárdate. Le dije a Juan Pablo lo que se guardara para mí. Sí. Bueno, es válido el acuerdo y son válidos los votos. Indudablemente lo cambiaron hace un ratito nada más, pero cambiaron de orden, no de personas. Las personas eran Pepa y Loreley. Votaron los dos igual, por lo tanto, perfectamente habilitados los votos para Pepa, que se llevó cuatro Pepas en esta, y para Loreley, que se llevó dos. En un rato te cuento cómo está quedando la casa. Atención, gran hermano, te cuento que no solo va a premiar al ganador, también vos vas a poder ganar. Y escuchá bien la cifra, 250 mil pesos. Tenés que mandar GH al 90100 y enterate cómo hacer para llevarte el premio. Mandá GH al 90100 y conoce los secretos de la casa y ganá. 90100, gran hermano, GH, 90100, 250 mil pesos. Ahí están las placas. A ver, acordate, ya está nominado Cristian U, por decisión propia. Hasta el momento, ¿quiénes los acompañan? Acá cambió. Porque el primero más votado es Martín Pepa con seis, pero hay dos que le siguen más votadas, que son Solange y Giselle. Después viene Pamela, Loreley, pero hasta el momento Martín Pepa, Solange, Giselle. Acompañan a Cristian U, cuatro nominados hasta el momento. Martín, Pepa, Solange, Giselle y Cristian U. Después vienen ahí Pamela, que está en el borde, Loreley, Jonathan, Luz y Martín Anchorena. Bueno, entraron los nuevos, entraron tanto Coti como Johnny y obviamente la casa se revoluciona y están los ojos puestos en ellos. Y la casa va en bloque contra los nuevos que sufren los ataques, por llamarlo de una manera, de la vieja guardia de la casa de gran hermano. Por ahora no nominan, la semana que viene empiezan a jugar y se van a encontrar con esto, miren. ¿Sabés qué me acordó de la cuenta? Que la chica se acuerda todos los nombres. Pero viste que ayer dijo, no, no sé el nombre de ninguna. Y ese lo antes sabían de todo. Hola, ¿cuántos días tuvimos para acordarnos los nombres? Este pibe se las trae. Sí, el pibe. Se las trae. Sí. Yo sí lo vi que se ríe medio, viste cuando alguien se ríe. Ayer todos le hablaban y corría y te fue a buscar a vos, porque después yo estaba solo con Tamia afuera y vino hablando porque no es boludo. Sí, más vale, olvídate. Por eso te digo. Y ese es un inicio bárbaro para nosotros. Y Cristian no es boludo, eh. No, Cristian no es boludo, eh. No, chavoncito nuevo. A mí lo que no le creo que le digo es que no se iba a preguntar cuándo eran las galas, qué horas, si era de noche, de día. Chupamos, güey. Para mí no se están intentando ver los dos. No se están intentando, pero no te odiar. Chavo, un boludo, te juro, no me puedo sacar acá. Ella no es la mejor. Él lo vio, pero apenas entró a la casa, estaba así, está calando acá. ¿Cómo va a entrar otro Jonathan? Entrarle el segundo nombre. Este Jonathan lo tenemos que sacar rápido. ¿Vos sos Johnny? ¿El de... el de la mano? Bueno, sí. Es que hizo la propaganda de Naptop. Se iba a quedar un ataque de ir a la garganta. Yo digo que me agrada mucho más ella que él, ¿eh? A él lo veo metido más tácticamente y a ella más de... de como vinimos más todos. Es un tipo... parece ser un... Muy... Es un tipo... ¿Vamos a observar? ¿Es un ser grito? ¿Era querer ser aliado de Cristian en el principio? Sí. Y después, hacer la contra. ¿Va a entrar a jugar ahora? ¿Cómo el pelotivo? Yo le chocó a él, porque no le daba ni cabía a los dos. Sí. Pero no le daba ni cerrada. La piba. Es bravita. Sí, la piba. Pero bueno, lo último. La piba. Lejo la piba. Sí. O sea, la mía te dice que casi que ni lo vio, pero cuando habla con vos te deja entrever en un guiño de que sí lo vio. No cien por cien. O sea, no es que estaba pegada, era un hermano, pero vio. Si llegás al casting de gran hermano, no es por más. Exacto. No, yo en eso te... Complidamente... ¿Y si te avisan que vas a entrar más? Así que me prendés dos días antes de la tele. A ver de qué se trata. Lo busco en internet. A mí, que vengan los dos. Que me dicen que digan... No, no, no. Pero después les pones por una que se me le va a dar más fichas de cosas. Y a mí... No me vengo. Igual quince contra uno va a estar muy divertido. Que cantidad de especulaciones, ¿eh? Todos tratando de ver qué piensan, si ven o no gran hermano. Si se acercan a un grupo o al otro para ver quién tiene más influencia dentro de la casa. La verdad no me gustaría estar ni en los zapatos ni de Coti ni de Johnny, ¿eh? Porque tienen inmunidad hasta el domingo. El domingo una vez que se vaya el que vos elijas, empiezan a jugar. Ellos y todos los demás. O sea que ya está. Se acabó la inmunidad. Tienen que empezar a jugar. Y tienen que empezar también a sufrir el juego de los que ya están en la casa. De los que ya están en la casa. Bueno, mirá vos. Quien va a entrar a votar ahora es precisamente Solange. Que vos viste que especula en todos los juegos, hace números, hace cuentas y nunca le sale bien. Y esta noche está ahí en terreno peligroso. Entra a nominar Solange. ¿Y otra cosa aparte? ¿Uno bien para? Lore. 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 Atención por favor. Lore. ¿No hay nada de plata? Solange. Al confesionario. Muchas gracias. Capó. No hay nada de plata. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, tu minuto para hacer las nominaciones. Sí. Para decirme los motivos de las mismas. Bien. La verdad es que la primera persona que nomino es porque no comparto cosas por ahí de la convivencia. Y bueno, tenemos como que... No me termine cerrar esta persona y es luz. Y la segunda persona es Giselle. Entonces, repasamos y en primer lugar tenemos a... Luz. En segundo lugar... Giselle. Muchísimas gracias. Gracias a vos. La reunión era, por favor. Sí, acá la tengo, acá la tengo. No me rejetes. Un beso a mi mamá, a mi papá, a Noé, que los amo, los extraño mucho. Bueno, acaba de nominar Luz y Giselle. Me parece que Solange ha votado de una manera, creo que salió del terreno peligroso y creo que consolida a Giselle. Me parece. A ver, vamos a ver placas parciales porque me parece que el voto de Solange por primera vez creo que cambia, ¿no? Porque hasta ahora estaba, estaba pegadita con Giselle. Claro, Luz, que está bien, pero a Giselle creo que la consolida como la segunda más votada. Me parece. A ver, sí, está bien. Acordá que ya está nominado Cristian U por decisión propia. ¿Quiénes son los dos más votados? ¿Quiénes le siguen? En primer lugar Martín Pepa con seis. Y Solange con su voto la subió a Giselle a cinco, que es la segunda más votada, y ella queda con cuatro. Por lo tanto, hasta el momento hay tres nominados. Cristian U, que decidió ir, por lo tanto va por la banquina y por la central. Quienes lo siguen son Martín Pepa con seis y Giselle con cinco. Pero Solange todavía no salió, tiene cuatro, Pamela tiene tres y Luz tiene tres. Digamos que por acá vendría, Jonathan y Loreley también, por acá vendrían un poco las nominaciones de esta noche. Pero no está todo dicho, porque ahora nos vamos a meter en un minuto nada más en quién duplica los votos. Te voy a contar quién fue y después vamos a ver cómo vota. Pero antes, hablando de jugar, arma ahora tu club de póker privado en Home Games y jugá con tus amigos. No tenés que tenerlos enfrente para demostrarle quién es el mejor. Mirá. Ya no tienes que estar en la misma habitación para disfrutar de una partida entre amigos. Presentamos Online Home Games de PokerStars. Configura el tuyo hoy mismo totalmente gratis en pokerstars.net barra homegames. Exclusivamente en el mayor sitio de póker gratuito del mundo. Muy bien, te decía que por la gente que fue a gritar se tuvieron que anular las primeras cartas y se entregaron. Las primeras que viste, Alejandro y Pamela, complot, que ya votaron. Y ahora vamos a ver a quién le tocó la duplicación de votos. Y va a ser importante. Y quien la recibe es importante dentro de la casa hoy. No te lo digo, miralo. Tu voto vale en doble. Ahí está, ¿eh? Jessica tiene la duplicación de votos. Y Jessica se ha movido de una manera bastante independiente dentro de la casa. Si hubiese sido hace dos semanas, te diría que Cristian U duerma tranquilo. Igual ya está autonominado. Pero se ha enfrentado últimamente. Ha armado una alianza ahí con Tamara, que no tiene ningún voto hasta ahora. Y también con Loreley. Así que no creo que se han votado. ¿Quién votará? Consolidará a Giselle, pero Giselle es aliada. Irá por Cristian U sin darse cuenta, sin haber leído bien el juego. Sin saber, sin saber que se iba a autonominar. Irá por sus antiguos amigos. Irá por Alejandro, que todavía no tiene ningún voto. O irá por Luz, que tiene tres. Y atención, que si recibe dos, podría entrar a zona de nominaciones. Giselle, la verdad, es un acertijo hasta ahora. Porque estaba primero con el grupo de Cristian U y ahora... Jessica, perdón. Estaba con el grupo de Cristian U y ahora juega del Ibero. Jessica es importante. ¿Qué hará Jessica? ¿Cambiará el rumbo de las nominaciones? ¿Consolidará a Giselle? ¿Subirá a Solange? ¿Pondrá parte del grupo de Cristian U? ¿Querés saber cómo vota? Aguantame un minuto. Después del corte, entra Jessica con doble voto. Dale. Cerquita de la medianoche, en esta gala de nominaciones, que viene bastante peleada. Están los chicos esperando, todavía falta. Ahora va a entrar en un ratito Jessica, que tiene la duplicación de sus votos. Ya entró Alejandro y Pamela, que tenían el común acuerdo. Y votaron bien, nos hicieron transpirar, porque parecían que no iban a votar igual, pero votaron igual. Y antes que nada, te quiero contar, no sé si lo sabías, que en solo dos semanas podés tener la piel más firme. ¿Cómo? Con la nueva Nivea reafirmante Q10+. Tiene el doble de coenzima Q10 para resultados visibles en menos tiempo. Próbala. ¿Sabías que la cantidad de coenzima Q10 de tu piel disminuye con el tiempo? La nueva Nivea reafirmante Q10+, tiene el doble de coenzima Q10 para un mayor poder reafirmante y resultados visibles en dos semanas. Nivea reafirmante Q10+, solo de Nivea. Ya viene Jessica para votar, pero antes, las historias, y lo viste desde el comienzo del programa, empiezan a tener peso en esta edición de Gran Hermano. A partir sobre todo de Tamara, que contó su historia quebrada, y eso también modificó mucho la visión de la casa. A tal punto que, por un lado, Alejandro está compitiendo con su historia con Tamara, y quien la va a contar ahora, esa historia que ya nosotros afuera la conocemos, porque su familia la fue armando, es Emanuel. Emanuel, como todos, tiene una historia y finalmente la empieza a contar. A ver, con esto no quiero decir que las historias finalmente pongan a un ganador, ni tampoco digo que el que tenga la historia más desgarradora o el que dé más lástima puede ser el ganador, pero indudablemente dentro de la casa sienten que la historia puede tener peso y puede ser una manera de competir. Y está bien. Por eso, Emanuel tal vez está leyendo el juego de esta manera, diciendo, che, las historias deben tener peso. Será hora de contar la mía porque cada uno tiene una historia. La que vamos a escuchar ahora es en primera persona contado por Emanuel. Escuchen. Gracias. y cuando digo parte es porque, si vos ya viste la afuera, Los hermanos contaron mucho más Recuerdo una anécdota de él, creo que a los 8 o 9 años Que se caminó 40 cuadras hasta la casa de su abuela Que nadie sabía cómo había llegado Bueno, de a poquito va contando la historia de Manuel Vos ya la conocés seguramente Pero él de a poco la va contando Él dice, no lo estoy usando Es más, lo acaba de contar frente a Giselle nada más Y no nos vayamos de Manuel Que hasta ahora no ha sido votado No ha recibido un solo voto de Manuel ¿Cómo votará él? Adelante, gran hermano Atención, por favor, Emanuel Al confesionario, muchas gracias Dale, perra Vos chileca ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Vos? Expectante Muy bien, vamos a ver Tenemos el minuto para nominar Dale Los dos primeros votos los doy a luz Más que nada por afinidad La vengo ya semana a semana Y el voto restante es para Cristian Bueno, y él Más que afinidad por su persona No me cierra Y desde el principio Y no me está cerrando ahora Y cada vez me cierran menos Bien, vamos a repasar Primer lugar Luz Segundo lugar Cris Muchas gracias, Emma Jime, te amo, mi vida Chao, Vic Hasta luego Sí ¿Cómo seguimos? Es bastardo Ahí está Acaba de votar Emanuel Y creo que cambió Por lo que yo tengo notado aquí Porque creo que Luz subió, ¿no? Me parece que Luz subió Votó a Luz Y votó a Cristian Cristian por convencimiento Más allá que es No lo saben adentro Está ya nominado Hay un convencimiento de él Y fue y jugó fuerte Luz y Jonathan Y así quedó Ya está nominado Te recuerdo, Cristian Nuevamente se autonominó ¿Quiénes son los dos más votados? A ver Ah, bueno Tenemos el más votado Después el Martín Pepa con seis Ya está hasta ahora nominado Hasta ahora Todavía falta Todavía falta Jessica duplicando Y acaban de empatar Y están también Las segundas más votadas Giselle y Luz Por lo tanto Hasta ahora Me olvido las que siguen Hasta ahora Quedarían Cristian Martín Giselle y Luz Pero atención Como todo puede cambiar acá Solange tiene cuatro Puede entrar tranquilamente Y vamos a ver Pamela Porque acá hay una duplicación Que puede cambiar Pamela tiene tres Hasta ahora Está ahí dando vueltas Jonathan Dó Loreley dos Y Martín Anchorena uno Aquí están casi afuera Queda votar Jessica que duplica Sus votos Y atención Que están todos muy pegados Incluso de la manera Que vota Que vota Hasta puede llegar A quedar afuera Martín Pepa Que ahora está quedando nominado No sabemos Y queda Jonathan Que otra vez le tocó Redireccionar sus votos ¿Cuánto tiene? Uno ¿No? Tiene uno ¿Cómo se hace en estos casos? ¿Tiene uno? Redirecciona uno Ah, tiene dos Ah, perdón Porque está primero Tamara lo votó primero Tiene dos Ojo que hoy uno Puede hacer la diferencia Ojo que hoy uno Puede hacer la diferencia Ojo que uno Puede hacer la diferencia Porque ya a esta hora Y a esta altura Del juego Uno hace la diferencia Quien tiene que duplicar Y vamos a ver A quien le dará sus votos Cuatro al primero Dos al segundo Entra Jessica Duplicando sus votos Al confesionario Atención, por favor Jessica Al confesionario Hola, buenas Hola, ¿cómo estás? Bien Bueno, me alegro mucho Bueno, un minuto Para hacer nominaciones Y para darme los motivos Dale Bueno, dale Bueno Esta nominación Va a ser distinta Que las demás No me voy a basar Solo en afinidad O en afecto Sino voy a tratar De cuidar a las personas Que tengo alrededor Me tocó mucho La nominación de Tami No quiero ver a nadie De las personas Que quiera nominadas Y que me voy a basar En eso Personas que sé Que pueden quedar nominadas O que pueden llegar A nominar A las personas que quiero Las personas que nomino Les tengo mucho aprecio Me duele nominar Pero hay que nominar El primer lugar Es para Giselle Y el segundo lugar Es para Ale Repasamos Y dame el nombre completo De cada uno De los participantes ¿Sí? En primer lugar En primer lugar Es para Giselle Y el segundo lugar Para Alejandro Muchas gracias De nada Te escucho todo Te escucho todo Una figurita Ay, me la pasaste Y la llevo bajo el sillón Una figurita de Dragon Ball Que me regaló mi hijo Corte, pare, chico Pare ¿Llevas? Bueno, Chico Todo decimos Qué importancia Qué importancia Qué importancia Qué importancia tuvo En esta nominación Esta votación doble Esta duplicación de votos Eligió a Giselle Y a Alejandro Si no me fallan las cuentas Ya Giselle Ya está dentro A ver, ahí está Ya está Ya tenemos Hasta ahora dos nominados Porque, pará ¿Por qué te digo? Ya está Christian U Que se autonominó Y ya está Giselle No hay manera de que se baje Ya está Ahora Si cerráramos acá Martín Pepa También queda nominado Pero a Luz todavía Le queda un voto Entonces Falta todavía Que nomine Jonathan Pero que además Redireccione Uno Entonces No te puedo decir Si te puedo decir Que Giselle está nominada Con Christian Ahora Entrará Martín Entrará Luz Subirá Solange Pamela también Puede llegar a entrar Vamos a ver Yo creí La verdad Yo creí que estaba todo resuelto Dije Ahora veremos De Jessica Está todo resuelto Nada está resuelto Un voto puede hacer la diferencia Giselle ya está en placa Ya no hay manera de salvarla Pero puede consolidarse Martín Como el segundo No creo Conociendo a Jonathan No creo Luz También está ahí al borde Un votito nada más Uno Uno La llevaría A compartir con Martín Pepa Y Solange Solange tiene cuatro Atención Falta Su voto Y la redirección Sus votos Y la redirección No me atrevo Adelantar nada Jonathan Es bastante raro La hora de votar Ya lo demostró ¿Cómo votará hoy? ¿Definirá él Sobre la hora? ¿O lo tirará Arriba del travesaño? Señores Vamos a ver primero Para que quede claro Cómo sacó la carta Para Redireccionar Sus votos ¿Por qué? Y te cuento Y te cuento por qué Porque alguien fue a gritar Y se tuvieron que anular Todas las cartas del martes Por eso lo tuvimos que hacer De esta manera Pero para que sea transparente Mirá el momento En que entraba Jonathan Y sacaba la carta Mirá Le pasaste la mitad De tus votos a un compañero Ahí lo tenés Tiene en su poder Cambiar el destino De esta nominación Tiene el poder De salvar a su compañero Martín Pepa Tiene el poder De subir a Solange O de mandar ya luz ¿Quién acompañará Cristian U? Y hachizo Que ya están nominados Los dos Jonathan El futuro de tus compañeros Está en tu mano Adelante Atención por favor Jonathan Al confesionario Muchas gracias Grande, ¿qué tal? Hola Yona ¿Cómo va? Bien, muy bien ¿Vos cómo estás? Muy bien Muchas gracias Me alegro Bueno Yona Tu momento para nominar Y darme los motivos Bueno En primer lugar Lo voy a nominar a Luz Y en segundo lugar Lo voy a nominar a Alejandro No es nada personal con ellos Es simplemente Juego Si quieren llamar así La última nominación Me sorprendí Porque Luz Que me llevó bien Ahora Tenemos una buena relación Me metió en el juego De Cristian Como tratando de insinuar Que no se iba a autonominar Y bla, bla, bla Y entonces me di cuenta Que bueno También Más allá de la afinidad Que tenemos Tiene eso conmigo Dar el juego Y dale Nada Pobre La liga de rebote Pero bueno Te acordás De la carta que sacaste ¿No? Exactamente De pasar la mitad De mis votos Bien Vos has Recibido dos votos Dos votos Bueno Se lo paso Transferís uno Exacto Se lo paso a Luz Muchas gracias Un abrazo Otro para vos Hasta luego Chao Estaban recién ahí Hablando a Cristian y Luz Sí Cristian le dice En portugués Los votos de Jonathan Van para ver Usted Ya lo sé Ya sé No sé qué Un comentario Qué bárbaro es este juego Porque hasta esta nominación Los votos de Jonathan No había tenido peso en nada Además Además ya había pasado Ya había pasado por esta instancia Final de ser quien define Con la redirección de sus votos Y había pasado Desapercibido No había influido Sin embargo En esta Finalmente pasó Lo que preveíamos Hicimos un juego rápido Dijimos Si vota Si vota Si vota lógicamente Luz De las que están ahí Sería la candidata Y efectivamente Acaba de lograr Sacar a Martín Pepa De la nominación Que estaba dentro Él no creo que ni sepa esto Obviamente Le salió de pura suerte Y la subió a Luz Señores Ya están los nominados Cristian U Por decisión propia Ya está nominado Con nueve votos Ya está nominada Giselle también Y lo sigue En tercer lugar En segunda más votada Luz con ocho Cristian U Giselle Y Luz Ya están nominados En un segundo Te vamos a poner los teléfonos Para que ya Empieces A votar Voy a entrar a la casa Ya está Vamos a hacer una cosa Yo me voy yendo Y mientras Vas viendo esta Gracil figura Me voy al corte Me siento Y después cuando volvemos Los chicos se enteran Quienes están nominados No te muevas Ya volvemos La casa late Se sienta el ritmo Sube la temperatura Y los chicos Quieren fiesta Yo con mi boca Te hago la fiesta O la guerra No importa lo que pagues No importa lo que te das Salame la tanga 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 Hermanos 2011 La fiesta en vivo Maniac Al término de talento argentino Por TNF 20 minutitos pasados de las 12 Ya tenemos los nominados Pero te quiero contar antes Que si querés seguir toda la acción de la casa Lo podés hacer desde la sección en directo En, atención, www.granhermanos2011.telefe.com Ahí vas a poder Debatir con otros fanáticos de Gran Hermano Todo lo que pasa dentro de la casa más famosa del país Acordate, www.granhermanos2011.telefe.com Y seguramente ya empieza el debate Seguramente ya las redes sociales estarán explotando ¿A quién van a votar? Ya tenemos la placa La casa mientras está esperando que yo entre Para anunciar los nominados Y los nominados ya están aquí Si querés que se vaya Cristian U Enviá GH espacio 1 Si querés que se vaya Giselle GH espacio 2 Y si querés que se vaya Luz GH espacio 3 Cristian U, Giselle, Luz Ya están nominados Y a partir de este momento Ya está en tus manos el destino de los tres ¿Quién se irá este domingo? ¿Se irá Cristian U? Que tenía ganas de irse ¿Se irá Chizo o se irá Luz? ¿Cómo recibirá la casa estas nominaciones? ¿Estarán listos? ¿Se llevarán una sorpresa? ¿O no? Hasta ahora las nominaciones han caído como un balde de agua fría Vamos a ver cómo caen estas tres ¿Está todo listo ya? ¿Puedo entrar a la casa? Gran Hermano, permiso Hermanitos Chicos ¿Cómo andan? Bien ¿Todo tranqui? ¿Ya comieron? ¿Van a comer? ¿Qué van a hacer? Vamos a comer ahora No tenemos comida Otra vez el mangazo Mamita Se creen que soy Papá Noel ¿Qué van a comer? Casate Haga por el vino Yo consigo ¿Qué? Perdón, no entendí ¿Qué? 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 No, no, soja rellena Mirá esa es de soja rellena Mirá esa es de soja rellena ¿De qué? ¿De fideos? No entendí No hay queso Bueno chicos Vamos a prestar atención Porque es una noche especial Como cada noche de nominaciones Igual te están chingados Y les recuerdo Johnny, Coti Que ese les acabó la buena vida hoy, ¿no? Hasta acá llegaron con inmunidad A partir de ahora Empiezan a jugar En este juego Llamado Gran Hermano O sea, van a poder nominar Y también ser nominados A partir de la semana que viene O sea, que ya está Van a tener también acceso a las cartas Obviamente O sea, ya están a partir de ahora En pleno juego Ya, ¿eh? Ya, a partir de ahora Porque aquí ya se cerró la nominación Por lo tanto, a partir de este momento Johnny, bienvenido a Gran Hermano Gracias Coti, bienvenido a Gran Hermano A jugar ahora, ¿eh? Y a todos los demás les digo lo mismo A jugar Ahora sí Ahora sí Bueno chicos Como siempre les dije Decisión de ustedes Quienes son Los o las nominadas ¿Puedo arrancar? ¿Ya están? Sí, sí Ok, muy bien Atención Arranco por Cristiano Está fuerte A ver, ¿me escuchan bien ahora? Ahora sí Cristiano Estás nominado Tamara No estás nominada ¡Vamos! 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 Martín Anchorena Saluda a Marisaladino Que es el cumpleaños Como si es mi segunda madre Martín No estás nominado Gracias Alejandro Alejandro No estás nominado Jessica No estás nominada Te amo, mi hijo Te amo Emanuel Emanuel ¡Vamos, Ema! Emanuel No estás nominado ¡Vamos! 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 Pamela Juan Esteban te amo con toda mi alma Todas mi familia nos amo No estás nominada. Gracias, chicos. Jonathan. No estás nominado. Gracias, chicos. Loreley. Loreley. No estás nominada. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Luz. Mamá, papá, los amo. Seba, Tobit, Juan. Múnico. Luz. Sí, decimos. Estás nominada. Perfecto. Mi amor, te veo el domingo. No pasa nada, chicos. Solange. Sí. Decir. Te digo. Solange. Solange. No estás nominada. Vamos. Martín Pepa. Martín No estás nominado Giselle Mi familia, mis amigos, los amo con el corazón Arriba, Giselle Arriba, Lina Giselle ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho, te escucho Estás nominada Muy bien Sí, arriba Chicos, decisión de la casa Chiso, Luz Cristian Son los tres nominados Y el domingo, por decisión de la gente Uno de los tres va a abandonar la casa de Gran Hermano Chicos, los dejo ahí reflexionando Pensando, tratando seguramente de buscar explicaciones Pero el domingo nos volvemos a encontrar Para ver quién abandona la casa Cristian Luz Giselle Suerte a los tres Los demás sigan jugando El domingo nos volvemos a ver Te amo, negra, te amo, te veo el domingo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada todo va a estar bien que sea lo que Dios quiera no pasa nada no te pongas te espero afuera yo estoy tranquila no pasa nada yo también un abrazo conciliador te lo tenías, te juro, salís tan mal por eso te juro que salís muy mal por eso ahora viene Chucky ahora viene Chucky y si boludo, ahora tengo libertad para hacer mal es lo que me gusta de estar nominada que tengo libertad para hacer maldad y si nadie me puede decir nada cuidado, cuidado, cuidado bueno, me entendés, vos no tenés que pensar nunca yo no no, 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 no lo vayas a dormir Es que nunca pensamiento positivo, ahora más que nunca. Ni hablar, ni hablar, pero ni hablar. Escribí ya, que te van, que no fuera. ¡No estoy solo! Es la que yo quiero. Y me duele mucho saber que muchos de tus juegos me lastiman muchísimo, muchísimo, ¿entendés? Porque siento que muchas veces me mentís. No con intención, quizás, pero porque es parte de tu juego. ¿Cómo es eso? Y capaz que no lo haces queriendo, pero a mí me lastimaste. ¿Sabés qué tenés que hacer? Eso es lo que yo trataba de gritarte ese día, Cris, me estás lastimando. ¿Sabés qué tenés que hacer? Acá tenés que tratar de disfrutar lo máximo posible, que estemos bien nosotros. Y afuera, cuando salgamos, vos vas a ver todo lo que pasa acá adentro. Yo sé que afuera, yo sé que puedo llegar a decirte muchísimo, no, yo no sabía si hablarte. Sí. Porque te conozco y porque sé cómo sos y cómo ibas a reaccionar. Dentro de todo, no sé, si a Jessy no sé dónde carajo, saqué coraje para decirte lo que sentía. Porque me conocés y yo no soy mucho de decir las cosas que siento. Y con vos sentí desde lo que te quiero la fuerza para poder decirte, ¿me entiendes? Sí, vos sabés que yo te quiero, vos sabés que me pareces una mina. Bueno, pero hay muchas cosas que estás haciendo que a mí me lastimas. Pero, ¿sabés qué pasa? O sea, no hay momento ni lugar para hablar del fuego. Adentro de la casa. Cierran la puerta, por favor. Gracias. Luz. ¿Qué dije? ¿Dije algo a mis amigos? ¿Les dije? Gracias. Sí, dije, vamos amigos, está todo bien. Esa es la actitud. Vamos, vamos, vamos. Igual no, me... No sé, no me he esperado. Todo es por algo. Bueno, así quedó la casa con tres personalidades muy fuertes dentro de este juego que han quedado nominados. Y vos decidís, más allá de cualquier grito y todo, quienes deciden son ustedes. No los gritos y no ellos. Y vos ya empezás a decidir si querés que se vaya Cristian de la Casa, GH espacio 1. Si querés que se vaya Giselle, GH espacio 2. Y si querés que se vaya Luz GH espacio 3. Señores, hasta acá llegó esta gala de nominaciones. El domingo nos reencontramos en la nueva gala de expulsión. Mañana la fiesta y antes talento argentino en vivo en las semifinales. Nos quedamos con la casa. Yo me despido. Hasta el domingo. Chau y gracias. Vos y Tamara solo. ¿Qué por eso lo dice? Bueno, entonces no te sientas mal, hicimos lo correcto. Yo si te veo a vos nominada y a Tami las dos solas, porque Cristian no se decía si se iba a autonominar o no a autonominar. ¿Entendés? Yo me muero si ustedes dos quedan nominadas solas. ¿Entendés? ¿Por votar por mis principios o si les fue a Tamara la semana pasada? Sí, lo sé. Bueno. Me cuesta. Bueno, pensalo así, porque cada semana nos va a costar más horrores. Sí, yo sé. Obvio que me vas a sentir culpable. Yo cuando fui dije, no tengo nada para decir a esa persona. No es mala persona. Pero voy a cuidar a la gente que quiero. Sí, también me dije yo. Bueno, es así. Es así, Lorelo. Va a costar cada día más. No le cuesta, boludo. Pero no voy a permitir que mientras pueda, ¿entendés? Cuidado los padres. Lo sé. Y bueno, dejá de llorar. Me siento re payuta. No, no es payuta. Y lo último, ¿sabes qué? La que decirle a la gente, boluda. No te sientas mal. Sí, pero yo dije que esta persona estuviese ahí, ¿entendés? No, vos no lo hiciste, porque con un voto no haces nada. Bueno. Sí, dos, a pam, que tampoco quiero. Bueno, pero si no tenemos una vida, ¿a quién vamos a ir la vida? Si nos llamamos bien todos. Sí, se pone. Sí, todos nos llamamos bien. Yo no tengo aprecio a todos. ¿Sabes lo que tú vas a hacer? ¿Entendés? Yo había pensado también. ¿Entendés?